¡Suscríbete al canal! 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 No le podemos ir a final de infe. No le puedo ir a Washington. De los girantes hoy no vamos a hablar. Un buen partido, no se lo pierdan. Un partido de dos equipos que siempre dan partidos reñidos, dan partidos buenos que se definen en el último minuto. Así que yo voy Carolina. Pero en ese no apostamos nada. No apostamos nada. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Dejen de sus comentarios, díganos quién es el favorito. Y recuerden venir a Decathlon, esta tienda maravillosa en la que usted puede obtener todos los productos deportivos que usted quiera, desde uniformes, tenis, cosas para el gimnasio, pesas, yoga, todo lo que usted quiera, natación. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esto fue Report Fans para TJ Medios, el señor Jesús Aguilar. Chucho. El deporte no descansa. Y recuérdalo, la pasión la pones tú.